¿Quién de vosotras no ha robado el retrato que yo tenía debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras lo tiene? No, no. Yo tampoco. ¿A mí qué me resisten? ¿Nosotras no? A mí, yo no sé nada. Yo no estaba. ¿Narva? ¿Alguno de vosotras me ha quitado el retrato de mi novio, Pepe? Vamos a ver lo que pasa aquí. ¿Quién de vosotras tiene la foto de Pepe? Yo sé que la tení vosotras. Porque vosotros queréis a Pepe. Y Pepe está enamorado de ella. Así es que, si lo tenéis, sacadlo. Porque si no, os voy a coger una a una. Y ya sabéis cómo la gasta Bernarda. Mi novio Pepe que me quiere a mí. El pobre Pepe está enamorado de ella. Sí. Y no como vosotros pensáis. No. Tenéis que coger y la foto tenéis que dejarla donde sea. Pero yo sé que la tenéis, una de vosotras. Porque yo sé que vosotros queréis a Pepe. Pero no. Pero ¿cómo voy a tener el retrato del grandioso, hermoso... No. Pepe. No, no, tírate. No. Mira que la aguanta se hace de mi Pepe. Pues mira, te digo una cosa. Si lo tenéis, sacadlo, ¿eh? Yo no lo tengo. Lo que les guarda la gasta, ya sabes cómo la gasta, ¿eh? Y os voy a coger una a una y veremos lo que pasa. El retrato lo quiero encima de la mesa. ¿Qué es lo que yo tenía? ¿Yo? A mí no me acuses. A mí que me registren. Yo tampoco. Yo no lo tengo. Yo no. Yo no. Es como aparecido. ¿Qué haces, tío? Yo no. Sí, yo no. Mira cómo es lo siguiente. Así es. ¡Aquí, a la poca! 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 ¡Aquí, a la poca!